Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por su sintonía. Esto es Sin Fronteras. Jesús Hernández Vázquez, alias El Tigre, presunto jefe del grupo delincuencial Los Zetas en la zona centro de Tamaulipas, fue detenido el martes pasado por la Policía Federal en Montemorelos, Nuevo León. El Tigre, de 27 años, era el sucesor de David Piña Padrón, quien se desempeñaba como jefe de plaza en Nueva Patilla, San Carlos Victoria, así como localidades como La Soledad, El Barretal y Santa Engracia, entre otras, quien fue detenido con su pareja hace unos días con armas y drogas. Momentos de angustia y pavor vivieron miles de reinocenses la noche del martes en varias colonias, como las Plan Cumbre y las Fuentes, ocurrieron enfrentamientos. Se habla de algunas personas heridas, pero las autoridades no han confirmado. El ayuntamiento, hacia las 21 horas del martes, activó el semáforo naranja y pidió a los reinocenses evitar circular por el boulevard Hidalgo y las colonias Narciso Mendoza y Caracoles. El operativo Escalón, que realiza la Policía Federal para escoltar a los automovilistas que viajan en carretera en Tamaulipas, está vigente. Así que, si le atrae visitar el estado, pero no se anima por miedo a la carretera, esto es para usted. Las caravanas salen de Matamoros y de Reynosa hacia Victoria o Tampico, y de regreso Tampico-Victoria o Victoria-Matamoros-Reynosa. En este número telefónico puede encontrar más información. Este número de la Policía Federal en Reynosa. En otras noticias, aumenta la población en Tamaulipas. El Departamento de Salud del Estado reveló que tan solo en los primeros tres meses de este 2015 nacieron 17,334 bebés, de los cuales 8,982 son varones y 8,352 mujeres, más hombrecitos. De acuerdo a las consultas de prenatal, se estima que para este 2015, en el total, hay en el estado 59,000 nuevos tamaulipequitos. Y nos vamos a clima, Tamaulipas, Nuevo Laredo. Hoy vamos a registrar este jueves una de las temperaturas más calientes del estado, 41 grados, con una mínima de 26, Camargo máxima de 38, con una mínima de 24. Reynosa y Matamoros máxima 37. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo sin fronteras. Sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras, con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Sin Fronteras. Iniciamos. El procurador de Texas, Ken Paxton, testificó ayer ante un comité de salud del Senado sobre la investigación que se realiza en Texas sobre la posible venta de tejidos y restos de bebés abortados. Paxton anunció que la procuraduría confiscó videos considerados consistentes, mejor dicho, con los otros videos que relacionan a Planned Parenthood con la comercialización de restos de bebés no nacidos. Don Florencio Hernández, de 94 años, quien desapareció de su casa la segunda semana de julio, fue encontrado muerto en Matamoros. Las autoridades mexicanas serán las que realicen la investigación. ¿Cómo se recordará? Las cámaras de video del Puente Internacional Gateway grabaron el cruce de Don Florencio hacia la ciudad de Matamoros, registrado el 11 de julio a las 3.53 de la tarde. Don Florencio ya no regresó. Se desconoce la forma como murió, pero se dijo que su cuerpo fue encontrado en un campo. Y miren esto, lo que parece una inocente compra en un drive-thru de la calle La Homa en Michonne. Se convierte en un asalto a mano armada de esa camioneta bajo un sujeto y con pistola en mano, obliga a la dependiente a que le entregue el dinero. Esto pasó el 25 de julio, el sábado, hacia las 9.35 de la noche en Michonne. Si usted identifica a este sujeto, repórtelo a la oficina del Sheriff del Condado Hidalgo. Este otro sujeto es buscado por las autoridades. Entraría, robaría, dañaría y hasta sacaría del aire a una radiodifusora, la 104.9. Jack FM. Esto ocurrió el 15 de julio. Los daños son por varias decenas de miles de dólares. Si reconoce a este sujeto, denúncielo a la oficina del Sheriff del Condado Hidalgo. Presumir sus actividades en Facebook le costó la libertad a Mario Sainz, empleado del Departamento de Agricultura. Él anunció en la red social de Facebook que contrabandearía y transportaría drogas en un vehículo oficial, pero no contó con que la policía observaría su post y le tendería una trampa. El hombre fue al sur por nueve kilos de cocaína y llegó hasta un estacionamiento. El presunto comprador era nada más y nada menos que un agente federal. Ahora Sainz pasará 135 meses en prisión. Nos espera un día bastante caliente. Por favor, atienda bien a niños y ancianos. Proteja y déles mucho de beber agua. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Tamaulipas.